La campana dicen Allí ha estado Ahí la llevaron Que te lo des tienti Ah, ya para allá ¿Dónde? Ahí, ¿por qué hay ahí? ¿Incato? Toma de veras Pues sí, mi encargado A ver이야만 No me dejame eso No me dejame de ver O sea que ahora le van a gustar los frijoles A ver si te lo voy a agotar Aquí hubo gotas ¿Por qué está el sello? ¿De dónde está el sello? Debe ser, pero... Dale, ahorita le trae a la moto Lo va a regañar la sella ¿Puedes ver eso? Rafa no es tu moto el beso beso besos 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 hay que más se tiene que partir se tiene que ir el cuchillo el cuchillo el anillo es tuyo? no es de oro si muchachas es de oro es de oro es de oro es de oro hay que tener cuidado porque ya viene para abajo esto es muy lindo para que la playa para que la playa para que la playa entonces le quitamos las vacinas si es algo ahora que ponga la playa ¿Listo? 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 La iglesia va a estar ahí cerca porque quiere hacerte así no es cumpleaños ah, pero va a morder ah, se vale entonces pero usted está atrasado del tiempo por eso la otra no ¿Qué tal? ¿Así quisieras haber salido? ¿Dónde está el tiempo? 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 No, ese es el rival no le hago al fútbol no me cojones no me gusta la mujer ¿Hay pleito otra vez? ¿No hay pleito? ¿Dónde está el tiempo? ¿Te van a arruinar tu fiesta? Ya me hablas más de lo que se arruinó no pueden ir allá el tubo ahí se va a arruinar tu fiesta si es más de lo que está arruinado ya no se pueden ir allá si el Gerson ya está perdido la explicación ni nada si, si vamos a poner aquí ¿Dónde está el tiempo? te vas a usar el tiempo ok ¿Dónde está el tiempo? ¿Por qué? Gerson y Elber Gerson y Elber ¿Por qué pasó la Gerson? es uno Gerson pero aquí es J Gerson lleva la G de gato no, así 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 no, el otro es esta J ahí está ¿Ya viste? la serie dijo que así bueno pues la G mayúscula lleva pero de gato el chico ¿Quién va a morder? ¿Vos o él? es un cumpleaños ¿Vos la vas a morder? es un cumpleaños te vas a poner aquí y aquí es un cumpleaños que se vea los dos con este pez Gerson es un cumpleaños es un cumpleaños y ahora es un cumpleaños no, 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 no. Y yo sé qué. Vení, Elmer, vení. ¿Y qué le pasó? No, como aquí no lo mordiste. No, ya está en el fútbol, ya está en el fútbol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién va a ayudar? ¿Ustedes están aquí? ¿Quiénes van a ir a repartir? ¿La bricelda va a ser el favor? ¿O la mente? ¿Para ti? O sea que esos son unos tres regalos de Cercas Bastante gente y no le trajimos regalos ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! Yo pensé que estas fiestas se iban a llevar largas, que se iban a terminar hasta la noche Que iban a tardar Ajá Los mismos pensé yo también Los mismos pensé yo también Porque la boda hubiera seguido, se le faltan a la mitad Y dijeron no Aquí están repartiendo el agua Y a Vicenta le dieron un pastel ¿Ah sí? Lo que se esperaba de la boda Un pastelito Y están repartiendo el agua ¿Quién más falta? 10 10 10 10 ¿Más falta? No quiere hablar ya No quiere hablar ya Ah ya No quiere hablar ya El bolso No quiere hablar ya ¿Qué hay un pastelito? Esший Es uno Eso fin Hasta doña El ya está repartiendo Ahora se están encargadas también的 repartiendo ¿Ah, sí? Ya están repartiendo todo el pastel. Dijo que trajo mi gancho y mi cola, pero yo canto. ¡Gracias!